Los grupos o los jóvenes del Grupo Cultural Gira se preparan para este evento. Se pueden ver apreciados las diferentes culturas, pues es hora de que los anfitriones muestren un poco de nuestra cultura, la cultura no verdure. Como heredero del pueblo Nacional del Grupo Cultural, somos el encargado de salvaguardar el patrimonio o la danza como patrimonio cultural de nuestro pueblo. Una vez más, hoy, aquí con ustedes, Grupo Cultural Gira. Orgullosamente de la comarca, Nave Buble, Grupo Cultural Gira. Los anfitriones representan los pueblos de los jóvenes. Aplausos. Los jóvenes. Preocupados por el regalo de la cultura, en la ciudad, estos jóvenes están preparados. Es como hoy necesitamos el caballero, dediquen su tiempo libre, todo como joven, todo como joven. Quiero enseñar, y decir, que me gustan las vidas, que me gustan las vidas, que me gustan las vidas, que me gustan las vidas de mi nombre. No hay que pasar, ¿eh? No hay que pasar. 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 No hay que pasar.